Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía dormía en sequedad Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, Amén Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, Amén Muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por acompañarnos, por estar aquí Vamos a rezar nuestro Santo Rosario Yo lo voy a ofrecer por mi tierra, por Celaya Que está ahorita en situación de violencia También lo ofrecemos por todos los estados de la República Donde las cosas no andan bien Y por toda nuestra Nación Mexicana Para que por medio de la Santísima Virgen Nos proteja y nos libere de todo mal En un momento de silencio Tú ofrece este Rosario por quien quieras rezarlo Vamos a comenzar Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y pecados Diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Hoy es sábado Y los sábados Le encomendamos a la Santísima Virgen Todo lo que somos y tenemos Los sábados están dedicados a la Santísima Virgen Y bueno Ella es nuestra madre Y yo por medio de ella Le ofrezco a todo a Jesús Y hoy toca los misterios gozosos El primer misterio Es la anunciación del verbo Vamos a pedirle a la Virgen María Que nos traiga buenas noticias Que nos siga anunciando a Cristo Y que una vez unidos a Cristo Encontremos en Él nuestra salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Segundo misterio La visitación de la Virgen A su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Tercer misterio El nacimiento de Jesús En gran pobreza Que la Virgen nos enseña A vivir pobremente Sencillamente Humildemente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Ave María Purísima Sin pecado Concebida El cuarto misterio Es la presentación Del niño Jesús En el templo Y la purificación De su Santísima Madre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Ave María Purísima Sin pecado concebida El quinto misterio Es Jesús perdido Y encontrado En el templo Dialogando con los doctores De la ley Vamos a pensar En este misterio Cuando Jesús se queda En el templo Como está él Hablando con los doctores Y como después Le dice a la Virgen No sabías que tengo Que estar en la casa De mi Padre Y como la Santísima Virgen Guardaba todas esas cosas En su corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de Misericordia, ruega por nosotros Madre de Desamparados, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina de las familias, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Madre de todos los pueblos, ruega por nosotros Refugio de los migrantes, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Oración Te rogamos Señor Dios que concedas a tus siervos Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la siempre Virgen María Seamos libres de las tristezas de esta vida Y gocemos de las eternas alegrías Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a rezarle una salve a la Santísima Virgen Pidiendo la conversión de los pecadores Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora rezamos por nuestro Santo Padre el Papa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase a tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y terminamos con otra cancioncita Quiero decir que sí Como tú María Como tú un día Como tú María Quiero entregarme a Él Como tú un día Como tú un día Como tú María Quiero servirle a Él 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 P лич напarowane Estoy visualizando P Gracias.